No me digas más, conozco bien el crimen Lo que debo, lo que deberé y lo que beberé Sé muy bien que esperas soñando que tus días mejoren Y que tú crees en el Edén Por eso no debo permanecer en él Está bien, lo acepto Aunque arrancarte de mí, sería cortarme el aliento Es jamás volver a contar cuentos Y partirme en dos, sea mi aposento Pero eres fuerte chiquilla, conozco el talento Que aún dejas en comillas, tu princesa de castillo Y un vago merolítico, con aliento alcohólico No, 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 no Siendo sincero, ni yo me lo creo Que haya perdido este juego ¿Cómo llegamos a esto? No sé, no sé, no sé, no sé No sé Háblame claro, ya no importan los halagos Los deseos ni encuentros, los te extraño, los te quiero Tú sabes bien a qué me refiero Tu mirada ya no me prefiere Dime de una vez qué es lo que quieres O de una, piérdeme, pero para siempre Solo en Navidad, en Diciembre Recordando los ayeres Y las fotos de tu sonrisa en el cel Las intenté borrar, pero no lo logré Gobernante de mis ojos Sabes muy bien lo que sigue Ya entendí que no me quieres Cierra ese tema y prosigue Di todo lo que tú quieras Dale baby, sé sincera Sé que cuesta hablarme claro Pero esa es mi manera Di la neta La flecha siempre directa No me siembres esperanza Ya se rompió la maceta Mami, no eres la primera Aunque si dueles un chingo Te convertiste en mi guía Pero ya no te sigo Mítico, lunático Clásico, aunque básico El tipo no suplicó Solo se volvió loco La miró y la tocó Después le fundió el foco Tenía una vista preciosa Pero la desenfocó Qué dolor Cero no más del montón Sé que nunca fui perfecto Pero te amé con furor Me diste tanto de ti Nunca serás un error Pero si lo fueras créeme Que serías el mejor Ya no hay más unos otros No Yo voy a soñar contigo Mientras tú duermes con otros Solo estoy un poco roto Y espero que te valore Porque se ganó la loto Yo te quiero Pero también te quiero lejos No soy hombre para ti Tomo mi ruta y me alejo Sé bien cómo te traté Sé muy bien lo que te di No se trata de ser bueno Sino bueno para ti Te pedí tiempo 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 Siento Y más de una cerveza Pa' decirte que te extraño Y más de una cerveza Pa' saber que te hago daño Te pedí tiempo Tiempo Pa' contarte Cómo me siento Siento Y más de una cerveza Pa' decirte que te extraño Y más de una cerveza Pa' saber que me haces daño Te pedí tiempo, tiempo, pa' contarte cómo me siento, siento Y me hazte una cerveza pa' decirte que te extraño Y me hazte una cerveza pa' saber que te hago daño Te pedí tiempo, tiempo, pa' contarte cómo me siento, siento Y me hazte una cerveza pa' decirte que te extraño Y me hazte una cerveza pa' saber que me haces daño